¡Oh, my God! Levante las noches, agarren las bolsas y vámonos de shopping. No se les olvide su máscara de respiración, de oxígeno y también sus lentes, porque se van a quedar ciegas, viscas y hasta sin dientes, babiando. ¿What? ¿Cómo están, Lady Phoenix, con ustedes? Miren qué hermosuras. Y pues si no le caigo bien a todos, no puedes ser a todos así feliz, porque como dice el sign, no soy un taco, más bien soy burrito. ¿Burrita? ¿Gordita? ¿Sopita? ¿Sopes? No sé. Siempre pensando en la tragazón, Lady Phoenix. Miren qué hermosuras. ¡Oh, my God! Claro que me los merco todos. Aquí andamos en la Burlington. Ya saben que miren estas. ¡Oh, my God! Dije, ahora me quedaron una patada en la cola porque no compré esto y un montonal de cosas que había aquí, pero pues ya había comprado un montonajajal de cosas unos días anterior y dije, no, pues ahora nada más entré mientras estaba esperando recoger a mí y dije, voy a entrar. Y miren qué hermosuras de jarrones. ¡Oh, my God! ¡De Algurnia! ¿A poco no? ¡Pip it is nice! Finito Finolis. Esta es una de la Nanette Lepore. Están más o menos, ríjense de precio. Yo los he visto a 14, 16, por ahí más o menos. A veces he visto hasta uno de 12 y algo. Pero ahora solamente tenían este. Y miren estas. ¡Oh, my God! Preciosuras. Estas cajitas, cómo me gustan así de para las joyas. Joyeritos. Pero yo casi no los utilizo, pero sí están muy hermosas. Nada más porque pues me falta el espacio es el problema, pero sí me encantan. Eso sí. Y pues no están tan cariñosas. Están más o menos, déjenme decirles. Miren estas mariposas. ¡Qué hermosas! En una base como estilo de marble. Y ahí se elefanten y le digan a mi mamá que aquí está porque va a venir corriendo. Hasta se va a caer por venir a agarrarlo. Miren estos jarrones. ¡Oh, my God! Había agarrado esos dos de la izquierda, del lado izquierdo este. ¡Qué hermosura! Déjenme decirles que aquí en Burlington la mayoría. Y miren este. ¡Oh, my God! Y todos costaban $24, $29. Puse algunos ahí al usando shaky-shaky. Así que les voy a enseñar hasta el piso. Un tour del piso de la Burlington. Ni lo voy a quitar. Para esos que no les gusta que hagan shaky-shaky. Que vamos hasta bailar. ¿Cómo ven? ¿What? Se me acabó el tiempo. No sé qué. Anyway, las quiero mucho. Pues les voy a dejar un poquito de música porque andamos aquí bailando shaky-shaky el quebradito. A ver, quiebrense. Una zapateada. ¡Oh, my God! Déjenme decirles que había un montón ajajal de gente. Ahí les estoy enseñando un shoe cam de la... La que andaba ahí pasando. Había muchísimo de gente. Y por eso traigo la cámara. Así que, ¡Oh, my God! Y me tengo que ir que me voy a editar este video. Así que aquí tengan el tour del piso también. Las que les guste bien y las que no. ¡Fueron las desgraciadas! ¿What? Miren esas preciosuras. ¡Oh, my God! Este está de alcurnísima. De clase. De mucha clase. Tiene metal, tiene madera y tiene vidrio. Las tres combinaciones principales para una decoración que esté de mucha elegancia. Y, ¡Oh, my God! Yo quiero todo lo que está aquí. ¡Todos me los merco! ¡Échenlos para el carrito todos! ¡Miren qué hermosuras! Anyway, les voy a dejar un poquito de música. ¡Oh, my God! Miren esos. ¡Oh, my God! Ya me quedé, Vizca. Ya me quedé sin respiración. Así que voy por William Levi para que me dé respiración boca a boca. ¡Miren este! ¡Oh, my God! Es de negro con dorado. ¡Oh, my God! Chaparrita Cuerpo de Uva. ¡Qué hermosa está! ¡Miren! Y este también. A ver si corro para atrás. A ver si los tienen. Porque no agarré ninguno. Déjenme decirles. Pero, ¡Oh, my God! No sé. Espero que les guste este video. Sigan disfrutando con música. Sigan disfrutando con música. Sigan disfrutando con música. Sé que siempre les enseño pura decoración. Pero ahora me pidieron que si les enseñaba también otras cosas variadas. Y pues pienso que es una buena idea. ¿A ustedes qué les parece? Déjenme decir aquí abajo si les gusta la idea de que les enseñe otras cosas como estas agendas planeadores que me gustan muchísimo. Y también cosas de como vestimentas, zapatos, lo que ustedes quieran ver, pídanme porque siempre les digo que este canal es para ustedes. Miren estas tazas de alcurnia. Blancas con doradas. Y también estos conejitos están divinos aquí también. Perfectos y súper baratos. No están ni cariñosos. 4.99, ¿Cómo la ven? Y dije, claro que me los merco. No tengo espacio, pero si no hubiera comprado todos estos, todo lo que les estoy enseñando ahora, me encanta muchísimo. Así que pues si no han ido a chequear, watch a la Burlington porque tienen muchas tazas también como ahora para el tiempo del té, el tiempo del café, lo que quieran. Un tecito, están súper píperis nice estas tazitas. Estas sí están un poquito más cariñosas, algunos como 6.99, pero es lo mismo que cuestan también como en la Home Goods y eso. O sea, depende de lo que les guste. También les quise enseñar estas toallitas que están hermosas de alcurnia de la marca Bebé. ¿What? Eso es para la bebé. Pero miren qué sets tan bonitos tenían en blanco y negro. Este color es muy neutral para esta ocasión, esta estación de ahorita. Lo que se refiere al blanco y negro, sale mucho y pues a mí me gusta para todo el año, la verdad, es a través del tiempo. Y miren esa cortina, súper hermosa también y está brillosita. Ya saben que me gusta el glam, el bling bling. Y hablando de bling bling, aquí que se insoman estos vasitos, estos espejos, cuadros hermosos. Así que déjenme decir, si quieren ver más de así de diferentes cosas, aquí abajo. Miren estas sandalias glamurosas. ¡Oh, my God! ¡Me las merco! Bueno, no las merqué, pero quiero regresar a ver si las encuentro todavía. Y súper económicas. ¿Cómo la ven? Están estas bolas decorativas. Bolita, por favor. ¿What? También de la marca Bebé, hermosas. Y miren esta. Ya casi me la llevo, pero tuve que sacar las pinzas y sacarme para afuera de las greñas. Dije, no, no puedes comprar tanto porque te vas a quedar en cuaratriz. Ni para comer frijoles va a alcanzar. ¿What? Miren estas, qué hermosuras. Ahora me quiero dar una patada, como tres patadas, por cada portabela de estas que dejé ahí. $16.99 estaban más que razonable. Pero como les digo, yo ya había gastado muchísimo. Y miren estos jarrones. Todos estos me los merco. Comérquenselos si pueden. Pero no, mejor déjenmelos ahí. A ver si cuando tenga más casual la mula, wey por ellos. Miren qué hermosuras. Esta es la de mi edición. De glamour. De elegancia. Elegancia. Pippity is nice. Finito. Finol is what. ¿Qué es eso Lady Fenix? Bueno, espero que les haya gustado este video. Muchas gracias. Les quiero mucho. Besos y bendiciones. Y hasta el próximo video. Chau.